Un racionamiento advertido, columna de David Luna para la República. Es imposible pensar en la década de los 90 en Colombia y no recordar los apagones vividos durante 1992 y 1993. Esta situación fue producto del mal manejo del sector energético, que para ese momento era público en casi su totalidad. Los desplazos que presentaron proyectos nuevos de generación de energía y la incapacidad de las plantas existentes fueron determinantes para ese racionamiento. La cereza y el pastel fueron las sequías que disminuyeron la disponibilidad de recursos hídricos que son indispensables para generar electricidad en el país. Todo lo anterior condujo a un terrible desenlace para los colombianos. 343 días de racionamiento eléctrico de hasta 10 horas diarias. Desde ese entonces, el país no ha presentado nuevos racionamientos, ni siquiera durante las intensas sequías de 2015 y 2016. Una de las razones que ha permitido no repetir esa historia en los últimos 30 años es la descentralización del sistema eléctrico, que trajo consigo la participación privada y competitividad en el sector. Desconocer lo anterior es condenar a los colombianos a revivir los fracasos de un sistema 100% estatal. Como lo advertí durante el debate de control político en el que cité a la ministra Irene Vélez el pasado 22 de marzo, Colombia presenta un riesgo eminente de racionamiento eléctrico. La llegada del fenómeno del niño es imparable. Hay un 80% de posibilidades de que empiece durante mayo o junio de este año y de más de 90% de que persista al final de año. El aumento en las temperaturas causa una disminución en los niveles de los embalses y pone en riesgo la generación de electricidad a partir de esa fuente. Al fenómeno del niño hay que sumarle los grandes retrasos que han presentado varios proyectos de generación y transmisión de energía en el país. Uno de los proyectos de generación eólica más grande del país, el parque Wispeski, ha alcanzado un avance del 39%, cuando debería ser del 88%. Otro ejemplo claro es el del proyecto Hirituango, donde los más de cuatro años de demora se reflejan en que, a hoy, solo estén operando dos de las ocho turbinas que tenían previstas. Finalmente, el proyecto de transmisión colectora, cuya entrada en operación representaría el 9.6% de la demanda de energía en el país, ha presentado más de 12 meses de retrasos debido a las dificultades en las consultas previas con las comunidades. Estos elementos generan el cóctel explosivo que nos pone en riesgo de racionamiento eléctrico, pues afectan tanto la disponibilidad de agua, que es esencial para la generación de más de la mitad de la energía del país, como la capacidad de generación debido a los múltiples proyectos que no han iniciado sus operaciones. Hasta ahora, la estrategia del Ministerio para la solución a esta situación es errónea, ya que contempla medidas orientadas al control de precios de servicios eléctricos que van en contra de los logros obtenidos en las últimas tres décadas por el sistema y que aumentan aún más el riesgo de un racionamiento. Además, preocupa la notoria inexistencia de la independencia de la CREC. A hoy, cuatro de los seis comisionados expertos de la entidad hacen parte del gobierno y fueron nombrados por encargo, no a término fijo de cuatro años, como se ha hecho anteriormente. En la práctica, esto significa que pueden pedir la renuncia de estos expertos en cualquier momento, en particular si las decisiones tomadas por ellos no siguen las directrices de la ministra Irene Vélez. El mal manejo por parte del ministerio ha llevado a una gran incertidumbre en el sector, donde varios agentes han manifestado que no confían en la regla del juego de la ministra y que la bandera de la transición energética del gobierno parece más una estrategia de medios que una voluntad real. Lo que vemos es que, en la práctica, el gobierno aprobó un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que aumenta en un 500% los impuestos que deben pagar los proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables. ¿Por qué, en lugar de aumentar estos impuestos, la ministra no prioriza un acompañamiento integral a los proyectos que no han podido poner sus operaciones en marca? No deja sorprender que, aún con todas estas alertas, el presidente Petro decida mantener en su gabinete a la ministra Irene Vélez, quien ha sometido a la economía colombiana a una montaña rusa con sus declaraciones. El amiguismo piensa más que la responsabilidad contra un país. El amiguismo piensa la invierno